Acoso y violencia política Acoso y violencia política Que se hace a la autoridad que está ejerciendo Y en esta oportunidad puedo decir que si bien hemos tenido diálogos, consensos Y estamos trabajando bien, no puedo negarlo Pero de parte del Consejo Municipal aún persiste el acoso Sobre todo de los varones Violencia y violencia política Es más que todo porque no están de acuerdo Con que una mujer pueda estar en el poder Más allá de cualquier otra situación Es precisamente muchas veces en el área rural La cultura machista está muy enraizada Entonces eso hace que muchos hermanos no puedan aceptar Que las hermanas también tenemos las mismas oportunidades Y las mismas capacidades que ellos Y eso dificulta a veces la gestión municipal Porque no se estanca Alcaldistas, concejalas, cuñecanacaja, camachinaca, uñerasaja Porque hay añanes y panstí, januále no a un jesipjar aquí Aunque así hay leyes, normas dentro de nuestro país Dentro de nuestro municipio Pero a pesar de eso no siempre se está, digamos Sigue respetando los derechos de las mujeres Organizarnos, se ha hecho la invitación a las autoridades originarias Tanto hermanas como hermanos Para conformar el comité contra la violencia Número uno, ya prácticamente falta simplemente organizar la directiva Ya se ha participado, se ha socializado Y nuestro objetivo es bajar la incidencia de violencia No puede haber violencia Sino también creo que hay que trabajar en la incidencia El alcohol es uno de los grandes factores Que está generando violencia en la misma familia Por supuesto, el Consejo Municipal En cada ley y resolución que sacas Siempre está citando estas leyes que protegen Y rechazan la violencia Entonces hay socialización en las comunidades En las colonias, en las juntas vecinales Siempre haciendo y llevando Entonces la ley de protección en contra de la violencia Sensibilizando a nuestra población De que las mujeres nunca nos callemos Pero también esto no nos podemos enfocar solo en mujeres Sino también en varones El tema de masculinidades Entonces tocamos estos temas de género Masculinidades Tanto para varones como para mujeres